Y ahora que estamos hablando de los fans, ¿cómo lleváis el trato con los fans, por ejemplo en las convenciones y demás que vais y que se os echan encima y piden fotos, autógrafos y demás? ¿Cómo os lleváis? ¿Os da ansiedad o cosas de esas? Porque a mí por ejemplo me daría mucha ansiedad. No, yo creo que es lo que comentábamos antes, que Goku nos ha sacado de los estudios de grabación y nos ha hecho tener un trato más cercano con los fans de Dragon Ball y para mí eso es impagable. O sea, que los niños pequeños se acerquen y digan, oye, eres mi héroe, ponen la voz a Goku. Para mí eso es muy bonito, muy bonito. Yo me siento feliz. Sí, es una relación que hay que cuidar, es especial, no es siempre sencilla. De pronto yo recuerdo el año pasado, creo, cuando empezó junio, yo cumplo años el 29 de junio. Uy, prontito, eh? Mira, Mario en mi canto, cumpleaños en mi canto. Sí, exacto, Pablo. Pedro y Pablo, sí. Cuando empezó junio del año pasado, yo escribí, empieza junio, es el mes de mi cumpleaños y hay gente que me dice, ay, felicidades, qué lindo y no sé qué. Inmediatamente entró alguien que puso, ¿y a quién le importa, viejo payaso? Eso hay muchísimo. No hay gente que cumpleaños, eh? No solo tú. ¿A quién le importa que cumplas años, eh? No eres tan importante. Tú solo eres un actor de doblaje. Yo solo decía que este mes cumplió años. Y ya, entonces, sabes que acá los autógrafos o las sesiones de autógrafos, firma, foto o grabación, desde 2013 ya tienen precio. Antes de esto eran gratis. En algún momento se fue creando todo este mundo de las convenciones y en algún momento por alguna razón quedó establecido que uno daba dos horas de firmas o de autógrafos gratis. Y entonces, bueno, quedó establecido sin que nadie lo hubiera mencionado, pero así era. Y entonces, ok, era cansado, porque de pronto estar dos horas era, era cansado. Y además, no siempre eran dos horas. Sí, que al final se alarga. Siempre, siempre, siempre se alarga. Había, oye, ¿te puedes seguir? Oye, ¿te puedes? Y tú decías, ok, media hora, ¿no? Y entonces, bueno, pero entre gritos y a veces, este, grosería. Sí, sí, se tarda más, sí, se tarda más. Y entonces, en 2013 anuncian La Batalla de los Dioses, la primera película de Super, y las filas, en mi caso, cambiaron de 300 personas a 500 personas. De tres horas a cinco horas. Uf. Empezó a llover de una manera impresionante. Y entonces, imagínate que yo dije, ya me voy, y me paré, pero el lugar era abierto. Yo estaba en una caseta, ¿no? Pero había gente que la fila salía, y estaban debajo de un pequeño techo, que ahí estaba la fila, pero no había dónde, o sea, yo dije, ya me voy, pero me iba a levantar, me iba a parar aquí, porque no tenía dónde irme en medio de la fila. Y entonces dije, ¡qué ridículo! Te atraparon. Muy digno, dije, bueno, me voy a quedar, pero ya no es opcional si quieren comprar una foto, ya cada autógrafo tiene precio. Yo dije, para que se vayan, ¿no? Nadie se fue, todos se quedaron, empezaron a sacar su dinero, y fue la primera vez que cobré. Y ese día dije, se acabó. ¿Sabes que me sentí muy bien? No me cansé, no me harté, no me puse de mal humor. Era trabajo, entraba dinero, y se acabó. A partir de entonces, tienen un costo, una sesión de autógrafos, no es como si me encuentras en la calle, o en un restaurante, o en el supermercado. Sí, algo especial para eso, claro. Ese es un autógrafo, pero allí, si alguien se forma para pedirme una firma, una foto, o una grabación, y antes va y compra un póster, o una figura de Goku, para que se la firme, o lo que sea, eso ya no es un autógrafo, es memorabilia. Y muchas veces, la gente me lleva cinco mousepads, ¿no? De la computadora, y me dicen, este es para Pedro, y este, nada más tu firma. Y este, nada más tu firma. Ah, le digo, ¿esto lo vendes en eBay? Sí, ah, ok. ¿Y qué tal se venden? Muy bien, ah, qué bueno. Yo estoy cobrando por esto, tú haz lo que quieras con esto, ¿no? Punto. Claro. Entonces, ahora, ya no me canso, ya no me siento mal, no se me va la energía, no me deprimo, me siento muy bien. Siento que el cariño con la gente sucede cuando estoy en el escenario, hablándoles, platicando, contándoles anécdotas. Lo otro es mercadoteña, ¿no? Lo agradezco mucho. Sí, hay que diferenciar, claro. Claro. Y de verdad que me trato de dar lo mejor, la mejor cara, y siempre el mejor momento a la gente cuando se acerca. Claro. Aquí es un poco diferente, sí. Nosotros vamos a los eventos y previamente el evento nos paga un precio, el hotel, gasolina, tal, o el vuelo, o el avión, o tal. Y luego allí sí que tenemos las dos horas, dos horas y media de firma y más las charlas y tal. Entonces, pero es un poco distinto.